Ay amor Saludos a la vaca Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Porque júgase con mis sentimientos Ahora arrángame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Hoy los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esa soledad Sácame del fondo de esos sentimientos Son la fuerza colombiana Amor Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera Porque júgase con mis sentimientos Ahora arrángame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Hoy los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esa soledad Sácame del fondo de esos sentimientos ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Hoy los sentimientos se roban la calma Amor enseña a olvidar Como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esa soledad Sácame del fondo de esos sentimientos En la fuerza colombiana Música